La comunidad del barrio Palmira, a través de un derecho de petición emitido a la Secretaría de Gobierno, Salud y Medio Ambiente, pide que se prohíba alimentar las palomas en el parque de este sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, actividad realizada por adultos mayores. Según la administradora de un conjunto horizontal ubicado cerca a esta zona, las aves después de alimentarse buscan lugares altos donde refugiarse, viéndose directamente afectado el edificio por los excrementos, la proliferación y las enfermedades que pueden transmitir las mismas. ¿Qué pasa? Cuando ya no está el alimento de ellas, ellas albergan en las alturas y para nadie no se creen, entonces ¿para dónde cogen? Para el edificio. Nosotros, ustedes pueden ver hacia la parte de eso, algunos apartamentos ya tienen mallas, pero eso no es la solución, la malla solamente es en la parte de la condensadora del aire. Ante esta petición, la presidenta de la Junta Protectora de Animales, Janet Ojeda, se pronunció asegurando que esta es una decisión de difícil solución. Afirma que el alimentar a las palomas es una actividad de diversión para los adultos mayores y propone que se formulen otras alternativas como la de esterilización de estas aves. Proponemos esterilizarlas, que sean los que están incómodos con las palomas, que se metan la mano al drill y que las esterilicen, o por lo menos que les construyan palomares en esos árboles grandes, frondosos que hay en ese parque. ¿Se imaginan ustedes un parque sin animales? La dirigente de la Junta Protectora de Animales pide que se sea amigable con los animales, ya que muchas especies han sido desplazadas por los seres humanos y es deber saber convivir con ellas. La naturaleza nos ha enseñado en esta época de pandemia que debemos estar en paz con ellas y respetarlos. Han sido desplazados de su hábitat, entonces hay que respetar a los animales, hay que buscar soluciones acordes, no desplazarlas a ellas, no. Nosotros los hemos desplazado a ellos, debemos de convivir con los animales y respetarlos. Ante esta situación se espera que haya una solución que beneficie a las partes.